Hola a todos desde el canal Revista. Hoy nuestra noticia viene de la mano de la exitosa actriz Aslember. Recientemente se ha hecho un nombre con su actuación en la serie Aray, que se transmitió en la plataforma digital esta vez, la famosa actriz Aslember vino a la continuación se muestra la publicación que compartió en sus redes sociales. La bella actriz Aslember compartió sus publicaciones en las redes sociales con su esposo Berkingog Budak. Se casaron en una ceremonia doméstica en noviembre de este año. Y la exitosa actriz Aslember celebró el aniversario de su matrimonio con su marido Berkingog Budak con sus seres queridos al compartir una publicación en las redes sociales con la nota Me alegro de que lo estés. La publicación recibió decenas de miles de me gusta y cientos de comentarios en las redes sociales en poco tiempo. Los fans de la bella actriz Aslember hicieron comentarios muy agradables debajo de la publicación, como eres tan hermosa, siempre serás feliz, que la felicidad en tus ojos nunca se desvanezca, que tu hermoso rostro siempre sonría. A esta hermosa pareja les deseamos una unión feliz, sana y en paz. Gracias por vernos. Estaríamos felices si te suscribieras y apoyaras nuestro canal.